Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Mi nombre es Irina y en esta ocasión te traigo un haul de perfumes para hombres económicos. Así que no te muevas y comencemos. Ya mis amores, te he querido hacer este video porque muchos de los chicos me comentan y también he visto comentarios en otros canales que por qué no hacemos contenido para hombres. Así que quise hacer esta pequeña reseña de perfumes económicos para hombres que de verdad que no cuestan una fortuna y huelen delicioso. Luego haré otro con perfumes un poquito más costosos, pero me parece que este es un buen haul para oler bien y sobre todo poder ser un hombre elegante porque un perfume bueno siempre representa a un caballero. Así que quiero empezar mostrándoles este de aquí. Es el Kelvin Klein. Mírenlo acá. Este Kelvin Klein One se llama y este es el frasco. A mí me encanta la tonalidad que tiene porque tiene una tonalidad cítrica, tiene unos acentos de limón y ojalá ustedes pudieran olerlo porque este me fascina. No es muy costoso. La mayoría de los perfumes que les voy a estar enseñando se pueden encontrar en tiendas por departamentos y este Kelvin Klein One es uno de mis favoritos. Así que quise ponerlo de primero. De verdad que es muy bueno. De segundo, quiero empezar por este Nautica que está aquí. Este Nautica Blue huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. El frasco que trae es este en forma de velero como la marca. Y también huele muy bueno. Este huele un poquito más fuerte. Realmente es un olor más o menos así para la tarde noche. Y de verdad que me encanta. Huele muy masculino. La forma de velero de verdad que se ve muy bonito donde lo vayas a colocar. Así que vale la pena. Este Curve rojo es una colonia en spray. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Es una colonia en spray. Este lo compramos en Marshalls. De verdad con precio muy muy módico. Y miren el frasco acá. Este Curve, señores, huele riquísimo. Y me encanta el Curve porque tiene un acento como muy masculino, muy marcado. Vuelvo y les repito, es una colonia para hombres, pero realmente el olor es muy bueno. O sea, perdura mucho para hacer una colonia. Este es el Curve Connect. Y huele riquísimo. A mí me encanta. Huele delicioso. Este red lo recomiendo a ojos cerrados. O sea, que si quieres hacer un regalo y que el chico se sienta de verdad agradado, este Curve, vuelvo y repito, no es muy caro y de verdad que va a ser una excelente opción. Este otro Curve de aquí es una Steril Shave para después del afectado. Es como si fuera un agua de colonia también. Vamos a ver, aquí se ve mejor. Pero les repito nuevamente para hacer aguas de colonia y más para después del afectado. Es una fórmula muy suave, pero huele delicioso y perdura a través del tiempo. Este es el frasco, el verde. Huele un poquito más suave que el rojo. Tiene acentos de limón, también acentos cítricos, pero de verdad que es muy agradable para pasar el día, para ir para el trabajo. Si quieres una opción económica y que huele rica, este Curve Aftershave es una muy, pero muy buena opción. Y para que las chicas no se me quejen, les traigo este David Off, el Cool Water. Este huele delicioso. Realmente de mujeres solamente traigo esta reseña porque como ya he hecho videos anteriores para chicas, me quiero concentrar solamente en los hombres. Así que traigo esta opción. Realmente no es tan económica como los demás. Este fue un poquito más costoso. Pero igual, este David Off Full Water huele delicioso también. Esta botellita me encanta. Yo soy muy de azul. Y miren como pueden notar con mi azuera. Soy muy de azul, del agua, del verde fresco, de esos colores. Porque yo entiendo que me dan serenidad, me dan paz. Y esta botellita luce en nuestro gavetero donde lo queremos poner. Luce muy bien también para la cartera. Es un tamaño módico. No es muy grande, que pese mucho. Es obviamente de vidrio. O sea que yo entiendo que es una muy buena opción. Este tiene elementos no cítricos. Este es más bien floral. Es floral, pero es dulce. No es muy cargado. Así que también es una muy buena opción. Repito, no es tan económica como los anteriores, pero no es una opción tampoco muy costosa. Así que este David Off, Cool Water, es una excelente recomendación para mujeres. Muy buena. Y para finalizar, quiero mostrarles este Lacoste. Este Lacoste realmente tiene un 80%, un volumen de un 80%. Es muy bueno también. Tiene una fragancia exquisita. Miren el frasco aquí. Es, huele riquísimo, señores. De verdad que esta tonalidad es un poquito más fuerte que los Lacoste que les montré hasta anteriormente. Este se puede usar más bien para tarde, noche. Pero yo lo usaría más para la noche. Lo recomendaría para que lo usen los hombres más para la noche porque tiene unos acentos un poquito de madera. De verdad que son un poquito más intensos para la noche. Pero al igual es una fragancia muy fresca. Este Lacoste lo pueden conseguir como les dije anteriormente en tiendas por departamento, en Burlington, Macy's, esas tiendas grandes así. Y de verdad que no es tan costoso. Y chicas, es un perfume que vale la pena. A mí me encanta. Yo entiendo que se adhiere básicamente a la mayoría de los pHs de la piel masculina. Y huele muy pero muy rico. Así que de verdad este Lacoste rojo bien recomendado. Muy recomendado. Y bueno mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. De verdad que todas esas fragancias son exquisitas, no son muy caras, son fáciles de conseguir. Y sobre todo si quieres hacer un regalo pero no tienes mucho dinero, un perfume de estos, creanme, va a ser una opción excelente. No olviden dejarme en la parte de abajo en sus comentarios, suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que YouTube les muestre cada vez que yo subo video, pero sobre todo darle like. Un beso, los amo. Nos vemos en el próximo video si Dios quiere. Bye.